... Rolando, comentanos los puntos principales de este proyecto de ordenanza que hoy por hoy ya se está tratando en comisiones, que es de tu autoría y que pretende fortalecer lo que es la bioconstrucción o la construcción con tierra. Sí, con materiales naturales. Sí, un poco es cubrir un vacío legislativo que existe hoy que en realidad es un problema de varios municipios y provincias que todavía no han de alguna manera abandonado de tal manera las concepciones tradicionales sobre construcción que hoy por hoy no tienen legislación ni los municipios ni las provincias que de alguna manera autorice, ponga en canal o en circuito cerrado la forma de construir, cuáles son los requisitos, las tipologías permitidas y en ese sentido creo que es necesario avanzar en un proyecto de ordenanza que se transforme en una ordenanza que de alguna manera establezca los parámetros los marcos conceptuales y normativos sobre los que se va a poder trabajar cuando una persona, un grupo de personas, cooperativas, instituciones o el propio Estado municipal quiera trabajar en la bioconstrucción. Y en ese sentido es lo que se está pensando porque además hay un fuerte trabajo tanto con el INTI como con algunas organizaciones que están laburando el tema en la provincia, en la misma provincia de Santa Fe a través de la Secretaría de Producción y lo que tiene que ver con algunas ONG que están trabajando a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe como ser la Aterrada, que de alguna manera queremos que confluyan todas estas ideas, programas y acciones en una capacitación y en un desembarco de esta nueva o de esta antigua pero olvidada forma de construir y que desemboque esto en lo que va a ser para nosotros lo que sería una prueba piloto que es la construcción seguramente en algún lugar emblemático, en alguna región o lugar emblemático de nuestra ciudad, de algún tipo de construcción impulsada por el Estado, financiada por el Estado municipal y también por la provincia que de alguna manera sea el ejemplo, el lugar de referencia para este tipo de construcciones. Así que bueno, eso hay que organizarlo, hay que gestionarlo, estamos muy cerca de hacerlo, necesitamos algún tipo de ordenamiento y normativa que de alguna manera dé el anclaje legal a este tipo de construcciones en la ciudad.